Eva Gómez Franco se preparaba mentalmente para la intervención quirúrgica a la que se iba a someter ayer el 30 de marzo y que era remedio para su delicada situación de salud, pero antes de esta fecha la llamaron del hospital para informarle que su cirugía estaba cancelada debido a la situación de cuarentena que se está pasando en la actualidad. Ya había esperado un año haciéndome tratamiento para que la cistite me cediera porque siempre estoy con cistite por el prolaxo, porque me hace retención de orina, entonces se me forma infección. Entonces pues ya el médico me había examinado, me mandó y ya me programaron y yo pues feliz dije ya el 30 pues me operan. Yo digo yo no sé, me hubieran operado porque todavía aquí no hay casos confirmados. Entonces qué tanto, dos o tres días que me hubieran tenido allá, mire ya hoy o mañana ya yo hubiera salido del hospital, tres días. Confiando en Dios que todo iba a salir bien porque uno tiene que ser positivo y uno está con Dios y Dios es el que va a hacer la obra. Entonces yo hubiera salido y ya me había recuperado aquí en la casa, imagínese, pero ahora hasta cuándo. Eva es consciente del bien común y entiende la situación que se está sufriendo y que hay un mundo de necesidades y una jerarquía de necesidades, pero agregó que no puede evitar preocuparse por los riesgos que conlleva la espera. Porque tengo desgaste de columna, en todas las articulaciones tengo desgaste, tengo dos hernias discales porque la artrose, la osteoporose me tiene fregada. Entonces pues ahí estoy tomándome un medicamento que me mandó el doctor, unas pastillas, son caras. Las podemos conseguir por ahí en una droguería que nos las facilitan a 100 mil. Su esposo es su único aliado, con lo poco que puede hacer en su trabajo como zapatero, con eso puede ayudar para los medicamentos que se requieren y así mitigar el dolor que produce la enfermedad que su esposa padece. Porque yo también soy una persona enferma, hermano, que no tengo recursos, no tengo como darle lo que ella necesita, hermano. Entonces uno por medio de ustedes, hermano, ya que gracias a Dios están aquí y le agradezco, hombre, que se den cuenta de la situación que uno está viviendo, hermano. Entonces por medio de ustedes, pues que me echa una ayudadita, que como, 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 como me pueden ayudar. Ustedes que tienen idea, más conocimiento para ver como, como me la hacen esa cirugía. La señora, mi hermano, yo ya le comenté que yo no tengo, no tengo, sinceramente no tengo forma, como, como. Yo te doy cuenta del trabajo mío, si no hago nada, pero ahora no, esta semana y la semana pasada, gracias a Dios, si me gano de 5 y de 10 así todos los días, es mucho, hijo. Con la mano en el corazón, le pide a los entes de salud que estudien su caso para que se pueda replantear la cirugía que verdaderamente necesita de inmediato. Porque se ponga la mano en el pecho, que 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 se ponga la señora mía, como usted, yo le dije, le estuve comentando, que es que para pararse, para pararse es una dificultad. Y si usted da cuenta, mire cómo está. Y para pararse me toca dar la mano, o ahí tiene el palo con qué pararse. Es que le molesta todo y eso, pues, a uno le dificulta, a pesar de que yo también soy una persona enferma. Mientras tanto, esta señora pasa los días de cuarentena en su casa con el dolor que le produce su estado de salud a la espera que se compadezcan de ella y se le tenga en cuenta para su operación.